Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cheira Gómez, tengo 22 años, estudio licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica Nacional. Hago parte de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, del Movimiento Juvenil Negro y el Círculo de Formación del PCN Arcauco. Soy bailarina, me gusta mucho molestar, me gusta mucho estar por ahí mickeando y me caracteriza ser muy alegre.